La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Pague los servicios urbanos, bienes inmuebles y las patentes en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional o en sus sucursales. Y también desde sus direcciones electrónicas o a través de SINPE. Consulte su pendiente en nuestra página web. Haga sus pagos en línea desde nuestra página web con tarjeta de débito o crédito o en nuestras oficinas centrales. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted. Gracias por ver el video.